Que lindo lugar Luciano Rodolfo tu irás, donde hay tanto sol en pleno invierno Donde hay tanta naturaleza, tanta belleza en un solo lugar En la tierra del erizo, de las reservas naturales En el lugar donde los cóndores bajan al mar ¿Donde estamos? Vamos en Marcona Nos vamos a meter a sacar erizos compadre, pero el mar está bravo, bravo, bravo ¿Has visto o no? ¿No crees que puedes entrar? ¿A donde quieres que me metas? ¿Aquí no vas? Sí, es el caso ¿Seguro? Tiene buena correntada ¿Tú tienes traje? ¿Tienes equipo? Yo estoy forrado Yo tengo todo Vamos a sacar unos cuantos ejemplares de tamaño comercial Aquí vamos a sacar el producto Una probadita Y hacer un poco de degustación del producto de Marcona Chévere Estos son los erizos que también no están para comer Estos erizos de acá ya están casi listos para hacer muchos comercios Ya Le falta unos 3 meses o 4 meses más ya están listos para comercializar ¿Y como los...? ¿Es por tamaño? Cuando vamos a probar el erizos en el mar Ya Lo abrimos así Nosotros por experiencia ya tenemos para abrir así ¿Acá nomás? Sí Y lo miramos así Ya El erizos está excelente ¿Ves? Tiene un color amarillito a oro Hermoso ¿No saben cómo recoge y recoge y recoge y recoge eso Pá 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 Cinco erizos El toque ¿Qué tal, está difícil hoy día o más o menos? ¡Chica, está fuerte hoy día! Han estado El hombre así tiene cojones que trae a la mano ¡Oh! ¡Su madre! Tiene un abrazo ¡No, no, 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 no! ¿Qué sacaste, León? Una estrella de mar. Un cuchillo, entonces agarras y la abres de esta forma, Miguel. Lo vas picando, le van dando la vuelta. Conforme el delicio va comiendo bastante, las gonas van engordando y va creciendo. ¡Eso! El delicio es como la mantequilla del mar, compadre. ¡Ay, que tal es poeta! Escuchame esto en serio, 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 Rolfo. Es una maravilla. ¡Qué bestia! ¿Qué tal está? ¿Habías visto tantos delicio? En mi vida. ¿O no? Es el ceviche delicio más bravo que he comido en mi vida, escucha. Déjame decirte que viene uno al diez, once. Ya nos estamos dirigiendo, dirigiendo a ver unos perogifos. Bueno, dentro de todas las cosas hermosas que viene, tiene un montón de figuras pétreas. Como, por ejemplo, amigo Rolfo. Es el elefante que está ahí atrás. ¿Y usted cuántas ha encontrado? Más de cien. ¡Su madre! Si lo puede ver acá en este panel, hay más o menos noventa, pero después se sigue encontrando más y tenemos más de cien esculturas aquí en este momento en Marcona. Mira, el cocodrilo me parece idéntica. Viaje y prueba no es viaje y prueba, menos que ataquemos unos cuantos restaurantes. Por eso es que, como round dos, vamos a meterle el bitute. Mira, el erizo lo trabajamos mucho, por ejemplo, con los salteados y con el ceviche. Y lo más peculiar aquí en Marcona, lo que pasa es que hace cinco años la gente no se acostumbraba a comer pescados y marisco de noche. Hoy en día, si te tomas un ceviche a las diez y media de la noche aquí en Marcona, el bitute lo vas a encontrar. Lo que me jala el ojo son estas lapas, el salsa, el ticucho. Esta es. Las salitas se come con la mano, mi hermano lindo. Acá se nota la influencia china en Marcona. Salud, Alonso. Este prato se ve en el playazo y tiene lapas, pulpo y erizo. Este prato está bien potente. Me encantan las lapas. No sé qué opinas tú, pero me encantan. Este es una consulta. ¿Cómo se come esto con barba? Tiene una pintaza esto. Es una pintaza y tiene un sabor pero único en realidad. Aguanta. Mira que suaves están. Escúchame, yo creo que si la aprietas mucho se desarma, compadre, está suavecita. Justamente darle un concepto a las salas. Algo que no lo vas a ver, ni en Lima, ni en cualquier sitio. Pero eres un babero, pero un babero para la barba así. Luciano. Hola Rodolfo. Nuevo día, nueva aventura. Un nuevo día aquí en Marcona, compadre. Pero en este momento en la reserva de San Juan. Vamos a ver si nos dejan acercarnos un poquito más hacia donde está la vía silvestre. ¿Qué te parece? Hay cantidad de pingüinos. Increíble, compadre. Yo creo que el truco para ver pingüinos así bonito es no moverte mucho. No acercarte tampoco porque ellos quieren su espacio. Y no molestarlos, ¿no? Pero que vale la pena venir a Marcona. 100%. ¿Qué tal León? ¿Viste los pingüinos o no? Sí. ¿Qué tal? Vamos a caminar. Ahora nos toca irnos a la reserva de San Fernando. Por fin. Donde nos vamos a encontrar con los aserbeos del Cernam. Grandes protectores en los parques del Perú. ¿En qué puesto estamos acá? En el puesto de San Fernando. ¿Y ustedes acá paran todo el día? Sí, vivimos acá. ¿Viven acá? Sí. ¿Cuánto tiempo? Tres meses. ¿Tres meses? Sí. ¿No se pelean? No. Tranquilo. La comida es buena. Buena. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Vamos haciendo una donación para los voluntarios de la Cernam. En verdad, para Marcobre, Marcobre se preocupa mucho por siempre mantener buenas relaciones con todos sus grupos de interés. Y la Cernam es fundamental. Ellos son los que se encargan de preservar y también cuidar las reservas de San Fernando y Punto San Juan. ¿Y eso? ¿Te gusta la cámara, no? No. Es una ballena jorobada que varó en el año 2016. ¿He escuchado que el Cernam siempre ve viaje y prueba? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Seguimos a Luciano. ¿Sí? Vamos allá de Cajamarca. Él es de Cajamarca. Vamos. Él es Cajamarca. A ver, ¿qué capítulo has visto? El que fue a Inca. El que fue a Bancayo. ¿Ahí a qué? ¿El va solo? El que sé. ¿Y nosotros qué? Con su equipo, va con su equipo. ¿Con su equipo? Él es mi equipo. No que hacen así. Vamos a bajar a la playa amigo Rodolfo y vamos a pescar. Con dos profesionales de la pesca. De todas maneras positivos siempre. Para León le vamos a dar una chita. Yes. El camino hasta aquí ha sido bastante largo. Hay partes de arena fofa, pero aparentemente en la bajada va a haber que meterle un poquito de muñeca. Pero tranquilo, tenemos nuestra fiel compañera. Agustín, y ahora paciencia nomás. Nada más. Increíble, compadre. Este es un verdadero placer, compadre. Esto huele bien, ¿eh? En medio de esta linda naturaleza que Dios nos ha dado, ¿no? Y comer un rico ceviche aquí en Marcona. En compañía de un gran chef. Eso, Luciano. Ya, cada uno prueba y dice, ¿eh? No vale repetir palabras. Es buenazo. Buenazo, bien. A ver. ¿Cómo está? Exquisito. Exquisito. Bien. Ay, con las cucharadas grandes. Qué brava. Cúmala. Qué brava. Pero con pala, estás camino. ¿Cómo lo crees? Exquisito. Ya dijeron. Exquisito se va al agua. Ya dijeron al agua. Al agua. Ahora toca seguir visitando y aprendiendo. Estos de acá que estamos viendo son lobos chuscos. Que tienen un solo pelo. Y en la reserva en general como? Hay finos, hay chuscos. Hay hinduines de fútbol, hay zarquillos. Es más, a veces encontramos al cóndor andino comiendo abajo. ¿A dónde tienen que escribir antes de llegar acá a la reserva de San Fernando? A jríos.cernap.gov.pe o al 968-218-448. ¿Y ustedes están trabajando de la mano con Marcobre? Ellos nos apoyan en el tema de alimentos para el guardaparque voluntario. Y bueno, los chicos nos apoyan en todas las actividades que desarrolla el personal. Miren, hemos dedicado absolutamente todo el día a la naturaleza. Y ahora llega el momento para los que somos profesionales. Vamos a comer rico, compadre. Por eso hemos llegado a Puerto Sabor y vamos a comer delicioso. Y hoy van a comer una ronda marina a base de tiradito. Causa rellena con pulpo, arroz comarico, jalea y su chicharroncito. No sé, mi hermano lindo. Yo creo que primero vamos a empezar con el tiradito, que tiene una pintaza. Me lo metes un coche. Pero a mí me arrojo mal hechos. Sí o sí. Mira esa es la paza que tiene. ¿Qué tal está? Bien. Salud, nos hemos vacilado todo el día. Nos hemos metido un gran paseo. Sí. Gran paseo. O no, que está vacilado también la pesca. ¿Estás vacilado o no estás vacilado? Tienes chicha pero está en la frente, tú. 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 ¡Gracias!